López Obrador agradeció vía telefónica al presidente de China, Xi Jinping, el apoyo brindado a México ante la pandemia. Esta mañana desde Shanghái despegó el segundo avión que traerá insumos médicos a México y será entregado a personal de instituciones públicas. Este es el momento del despegue publicado por nuestro canciller, Marcelo Ebrard, en su cuenta de Twitter.